El coordinador estatal de UNAPAFA, Fidel Luguayala, informó que después de dar a conocer el convenio exclusivo con la aseguradora Latinos para despedir seguros económicos contra daños a terceros, la demanda de los mismos ha incrementado en forma considerable. La gente está acudiendo, de hecho está acudiendo 5, 6, 7 seguros al día, están solicitando las personas que ya tienen conocimiento, que ya se dieron cuenta que estamos sacando el seguro económico. Entonces quiero decirle a la más ciudadanía en general que acuda, porque no sabemos cuánto tiempo se lleve a cabo esta facilidad y este costo de los que tienen un vehículo americano o nacional, para que saquen el seguro económico que es de 800 pesos. Indicó que en el caso de daños a terceros, la cobertura es de 150 mil pesos para gastos médicos del conductor, en igual cantidad por cada pasajero, además de 100 mil pesos para reparación del vehículo afectado. Mientras que también se brinda cobertura anual de 100 mil pesos al chofer del auto responsable del accidente, en igual cantidad por cada uno de sus acompañantes. Indicó que los requisitos para tramitar el seguro son copias de título e identificación oficial para vehículos de procedencia extranjera, mientras que para los carros nacionales deberán presentar tarjeta de circulación y credencial de elector. Ambos trámites no tardan más de dos horas. Con imágenes de edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.